Hola amigos, ¿cómo están? Esta es Greta del periódico El Líder USA con mi amigo Kelly Foss de Car Data para traerle informaciones importantes para su familia y para su seguridad. Geno Moros, una compañía fabricante de carros, ha instituido un programa que se llama Never leave your child alone que se dice nunca deje a su niño solo en el carro. Estamos hablando de las temperaturas que pueden ascender rápidamente dentro de un vehículo incluso en los vehículos cuando el día está alrededor de 70 grados si usted deja las puertas cerradas, en menos de 10 minutos la temperatura del vehículo va a subir alrededor de 20 grados dentro de una hora puede subir a 45 grados. Lo que es peligroso es que los niños reaccionan diferentemente que los adultos cuando están expuestos debajo del calor tienen un sistema más pequeño sus sistemas se calientan rápidamente y en menos de 10 minutos puede ocurrir una tragedia. esta es una información muy importante para usted y su familia información que es que le permite prevenir que le permite prevenir las tragedias para su familia cuando usted está manejando un vehículo especialmente aquí en Texas durante los últimos 9 años alrededor de 41 niños debajo de la edad de 3 años murieron cuando fueron expuestos al calor dentro de los vehículos esto es absolutamente prevenible y es algo que usted debe saber y muy importante es el programa de General Motors que quiere decir nunca deje a su niño solo muchas gracias gracias